Amigos de la Nación Guinda, en Beyshop el verano se viste de guinda con increíbles y grandes promociones especiales para toda la familia. Además, este sábado 6 y domingo 7 estaremos en la entrada principal de nuestro estadio con mercancía seleccionada, que tendrá rebajas y más rebajas. Con increíbles promociones que van desde un 20% hasta un 50% de descuento. Si escuchaste bien, hasta un 50% de descuento. Así que venta al estadio y es tu oportunidad de vestir como tomatero aquí en Beyshop, la tienda oficial de la Nación Guinda. Y el estacionamiento es gratis.